muy buenas me imagino que si estás aquí es porque quieres aprender a utilizar nuestra comunidad de discord vale es un servidor donde puedes interactuar con el resto de la comunidad así que si te quedas te lo voy a explicar todo súper bien a ver básicamente tienes varias maneras de entrar al discord una es en el enlace que hay aquí abajo de youtube vale otra es en twitch llamando al comando discord y te va a aparecer que el night bot el bot que tenemos en el chat te lanza un link y simplemente pinchando en este link vale os va a abrir ya directamente esto de aquí puedes hacerlo bien en formato web es decir si pincháis en el enlace y no tenéis la aplicación no pasa nada porque os va a abrir esto de aquí que es en nuestro discord en formato web vale el canal tata 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 vale qué pasa que es mucho mejor si lo tenéis descargado yo yo creo creo que hay bastante desventajas y sin más o sea lo podéis descargar tanto en apple como en android podéis tenerlo en el móvil podéis tenerlo en la tablet podéis tenerlo en el ordenador podéis tenerlo donde queráis y vais vais cerrándolo donde no lo necesitéis en ese momento y ya está vale entonces yo le daría este botón de aquí que pone descargar y me lo descargaría en formato aplicación vale independientemente desde donde estéis viendo esto y esto de aquí es nuestro discord vale tiene todas estas salas que digamos al principio parece como mucho vale y a lo mejor os agobiáis pero en realidad ya veréis que es una tontería básicamente es como una especie de grupo de whatsapp muy grande con mucha gente pero con muchas salas pequeñitas dependiendo de lo que se vaya a hablar o para lo que se usen veréis que hay varias secciones grandes y luego dentro de estas secciones hay algunas más pequeñas dentro de cada uno de ellos en la sección importante vale al principio creo que os salen todas desplegadas en la sección importante tenéis tres chats uno es la bienvenida que la podéis leer es simplemente una bienvenida pues para la gente que no me conozca o cualquier cosa pues es una bienvenida hay que ser educadas en el mundo gente entonces después tenemos normas de la crío esto pues no tenemos muchas normas la verdad pero bueno sin más no faltará el respeto etcétera las podéis leer vale en información es muy interesante porque si tenéis cualquier tipo de duda podéis venir a información y aquí te lo va a explicar te dice cada uno de lo de las salas para qué sirve es decir lo que os voy a explicar yo ahora está explicado aquí en info y pues si tenéis algún tipo de duda también podéis preguntar en los canales de texto en crío general por ejemplo que los moderadores seguro que os ayudarán vale entonces aquí en info pues tenéis esto bienvenida un texto de bienvenida para tal que sé yo que queréis saber qué es el canal de gaming pues mira aquí te lo pone para hablar de videojuegos o jugar con alguien de la crío si estás buscando gente trata entonces es muy fácil porque cualquier tipo de duda en este texto vas a encontrar la solución casi seguro vale en estos tres chats que están dentro de importante vosotros no podéis escribir solamente puedo escribir yo y son mensajes que están fijados vale y están siempre ahí arriba y disponibles para quien lo necesite después tenemos cuatro de avisos en avisos sólo escriben los bots o yo vale en avisos importantes escribo yo básicamente y digo yo que sé por ejemplo hello crew voy a empezar el directo a las 10 y haremos un poquito de hype hasta las 11 que nos deja descargar el más morales y lo empezaremos no sé qué os quiero vale otros a esto podéis reaccionar ver aquí vemos que hay ocho personas que han respondido con este emoji y otras cinco con este otras tres con este vale y podéis reaccionar a las cosas que yo pongo normalmente es hey esta semana hay estos horarios hoy no puedo porque he tenido un imprevisto vale información que sea importante y después tenéis tres más que son de bots si pincháis en cada uno de estos chats aquí con el botón derecho podéis ajustar las notificaciones yo os diría que al menos al menos el avisos importantes y el de streams lo tengáis activado porque pues porque cada vez que yo ponga un mensaje importante que no pongo mucho o uno dos tres a la semana como muchísimo algunas veces ninguno vale y el de stream el stream es un bot que avisa cuando yo estoy en stream entonces si pincháis botón derecho y ponéis las notificaciones activadas pues os avisará cada vez que el bot avise de que estoy en directo es una manera de que como tweets no avisa de que estoy en directo al avisa a un porcentaje muy pequeño vale entonces si queréis que os avise siempre pues es una buena manera lo mismo en vídeos en vídeos lo que hace es que como sabéis como youtube no avisa de cuando subo nuevo vídeo pues el bot avisa de cuando subo nuevo vídeo tengo configurado de momento el canal de koala vicioso y tengo pensado poner los otros canales pero bueno de momento está ese que además llevamos sin subir meses o sea que sin más pero cuando suba un vídeo a youtube también te avisa entonces sin más activáis aquí las notificaciones y ya está si en un momento dado os rayáis o os vais de vacaciones y no queréis que os avise cuando yo estoy en stream venís aquí desactiváis las notificaciones y cuando volváis las volvéis a activar es todo 100% personalizable y eso es lo que mola de discos vale y aquí en twitch también dentro de avisos es lo mismo el bot avisa cuando yo tuiteo lo podéis activar lo podéis desactivar dependiendo de las cosas que os interesen pero yo sí o sí pondría al menos avisos importantes y stream probablemente los cuatro de estos cuatro yo los activaría después tenemos los canales de texto y aquí ya empieza un poquito la interacción vale porque tanto en importante como en avisos vosotros no podéis escribir como os habéis podido dar cuenta así que empieza lo bueno a partir de aquí vemos que hay distintos canales este que pone crew general es donde vosotros escribís donde podéis escribir absolutamente todos independientemente de que seáis suscriptor de tier 1 2 y 3 de si que de si sois o no moderador de si sois simplemente una persona que acaba de entrar a discord y ni siquiera tiene vinculado con twitch ni con nada independientemente de que nunca os suscribáis a nada aquí siempre podéis escribir vale aquí vemos que hay gente que está escribiendo hola buenas y aquí tenéis un montón de emojis que podéis utilizar de la crew pues hay coalitas hay cervezas hay de todo vale pero bueno podéis hacer lo que queráis voy a poner un emoji si aquí en el canal de crew general queréis buscar más información hay una serie de mensajes fijados que suelen ser pues cositas importantes vale si vais al principio del todo te dice por ejemplo escribe el comando sub para los que seáis suscriptores de twitch para vincularlo y aquí básicamente lo que te hace es el koala bot que es nuestro bot de confianza de discord te dice hola eres sub y no veis los canales que son solo para subs que ahora veréis cuáles son eso es porque tienes que decirle a discord tu cuenta de twitch y entonces ya se vinculará y él ya sabrá que estás suscrito y automáticamente se te desbloqueará todo el contenido de nuestro de nuestra comunidad vale si no solamente veréis pues crew general fan arts y reacción a esta mierda los otros no vale cuáles son los que son solo para subs pues el de crew subs vale aquí solamente pueden escribir suscriptores pues yo que sea a veces si tengo una duda y quiero hacer una encuesta o me apetece hablar solamente con los suscriptores por lo que sea porque hay un sorteo o lo que sea pues vengo y escribo aquí y entre vosotros pues también tenéis como este sub rincón dentro del rincón o sea hay muchos sub rincones que otros sub rincón hay más pues el de gaming para que se utiliza este canal pero básicamente cuando jugamos aquí en directo que juego con suscriptores como solamente pueden acceder los suscriptores imaginaros aquí está lo de mesa tal código tal para jugar eso es lo usamos para jugar como su propio nombre indica para cuando jugamos a la moncadas por si vosotros queréis jugar entre vosotros en plan oye hay alguien para jugar a minecraft ahora o lo que sea vale entonces esto es para que lo uséis o bien conmigo bien sin mí para jugar después tenemos el canal de ofertas gaming que aquí estáis un poco lo que es del coño la verdad y todos los días ponéis un montón de cosas pues ofertas de todo tipo de gaming que veis por ahí vale o noticias sobre gaming o cosas sobre videojuegos y cosas así después tenemos vuestros memes que son memes que me hacéis a mí o a nanu que en este caso o a lo que sea hay cosas bastante salseantes siempre aquí la verdad este canal es un sin dios representa que yo a estos memes reacciono vale después está el canal de clips donde ponéis los clips más guays que hacéis durante el directo también para react reaccionar a ellos en el directo o bien para recopilar o bien para tenerlos localizados para luego localizarnos más rápido aquí ponéis también los suscriptores los clips que hacéis en twitch después tenemos el canal de fanarts que si vosotros me hacéis un dibujo y lo ponéis ahí aquí pues os aseguráis de que lo veo porque muchas veces si no pues no me entero y luego está el reacción a esta mierda que es la última incorporación que básicamente aquí podéis poner pues lo que queráis vale vídeos en general vale ya sean de youtube tiktok o instagram podéis vídeos para que yo reaccione a ellos en música tenemos el request request música vale que esto básicamente es un bot al que vosotros le pedís música si no sabéis cómo funciona lo preguntáis en el chat y os lo explicarán aunque aquí en mensajes fijados está explicadito vale comandos del rhythm bot antes de escribir tienes que escribir esto y luego puedes poner join play tal buscar bueno aquí sin más pedís la música que después suena aquí en música vale si os tenéis aquí y habéis puesto música pues estará sonando aquí ahora mismo pues no está puesta así que sin más voy a salir para salir de un chat siempre le dais a desconectar y ya está mirad que fantasía y después hemos metido dos más uno es mi música donde yo comparto listas de reproducción que haga aquí por ejemplo he puesto una lista de indiwap vaporwave que he hecho últimamente y la hice tanto en youtube como en spotify para que podáis elegir la plataforma donde queréis escuchar la playlist vale y después en vuestra música aquí es donde vosotros ponéis pues listas de reproducción que creáis vale aquí es indispensable que pongáis un poquito de que va por ejemplo dejo para acá una lista para cuando el mood de divas máximas esté presente y ponéis un link y está guay porque podéis venir aquí descubrir música nueva y tal después tenemos las salas de voz de gaming que tenemos tres en total por si yo que sé porque a veces necesitamos más de una entonces ahora mismo hay gente la sala una y ahora mismo han metido aquí este vot que no debería estar aquí pero no me lo mueven pero bueno aquí entre puesular es para yo además si lo tengo puesto a tope entonces Pero bueno, básicamente Eso, hasta luego chicos Chao Y aquí pues yo que sé, cuando jugamos a Moncal O lo que sea, pues digo, venga va, sala 1 Vamos a jugar con los suscriptores Todas las salas de bots también son solo para suscriptores No puede entrar cualquiera, entonces Bueno, estamos relativamente ahí protegidos Porque en Discord Pinchando simplemente en el enlace de Discord Puede entrar cualquiera, de buen rollo o de mal rollo Si vienes de mal rollo, hay bots y hay moderadores Que lo van a matar así No va a durar ni 10 minutos, loco Pero bueno, es una forma también de estar más seguros Después tenemos el canal de palomitas Que es para un poquito, hay dos canales Uno es el de estamos viendo y otro el de que vemos hoy En el de que vemos hoy es de texto Y se habla de lo que vemos hoy Para el domingo que viene vamos a ver tal serie Y luego en estamos viendo Pues se reproduce la pantalla Esto es cuando vemos off the record Es decir, fuera, sin estar en directo Cuando estamos en directo viendo alguna serie de Amazon En la party esta que ha puesto Twitch Pues lo vemos todos en directo y ya está Pero hay veces que también vemos cosas Fuera del directo, ilegalísimo Pero aquí es donde lo vemos También es solamente para subs, ¿vale? El canal de moderadores, nada Es solo para moderadores Y aquí abajo hay un AFK por si os quedárais, yo que sé, dormidos O os dejarais sin querer el ordenador encendido Y vosotros estuvierais dentro de un chat de voz Pues a los X minutos, no me acuerdo Imagínate, a los 20 o 30 minutos Pues te saca automáticamente este canal Pues para que no molestes o lo que sea, ¿vale? Y ya está, esto sería todo No tiene mucho más O sea, para entrar simplemente pinchas encima, ¿vale? Para salir le das aquí a desconectar Puedes volver a entrar Luego, dependiendo de lo que quieras hacer Pues puedes compartir la pantalla O compartir vídeo Si compartes vídeo, pues te enseña la webcam Yo que sé, pues a veces me interesará A lo mejor hacer un directo privado Y haré un directo privado en alguna sala Con la cámara o compartiendo la pantalla O lo que sea, ¿vale? Que compartiendo la pantalla es lo que usamos en palomitas Y después también podéis silenciaros aquí Podéis ensordecer Que no es lo mismo, ¿vale? Podéis hacer las dos cosas a la vez O no Y después, interesante, así en general Luego podemos hacer otro día Uno más avanzado Pero aquí en ajustes de usuario Es donde hay un poquito tus configuraciones Aquí en conexiones Es donde vosotros podéis linkar vuestras cuentas, ¿vale? De Twitch o de Spotify o de lo que sea Mira, yo por ejemplo veo que Darker Tiene un canal de Discord Que yo me he suscrito a su canal Y sin embargo no estoy en su Discord Pues automáticamente cuando linkéis con Twitch Os va a decir aquí a todos los canales Que estáis suscritos Y os va a decir dónde podéis uniros Yo me voy a unir a este Ahora mismo Para que veáis Vale Y aquí tenemos, por ejemplo El Discord de Darker ¿De acuerdo? Que tiene también pues un montón de espacios Pero bueno Yo os he enseñado los que tenemos nosotros Si tenéis cualquier sugerencia de cosita Que podríamos añadir a Discord Pues nos lo decís, ¿vale? Y vemos si lo podemos hacer posible Y en principio nada más Algo más que se os ocurra Gente que les tenemos que explicar Creo que ya está Que no tengan miedo Somos buena gente Bastante simple Si tienen alguna duda Preguntad que os ayudamos Que no mordemos todavía Vale, pues perfecto Si tenéis alguna duda O lo que sea Pues eso Preguntáis También podéis dejar preguntas aquí abajo Y ya está Venir a Discord Porque bueno Aunque Aunque no seáis suscriptores todavía O lo que sea Pues tenéis un montón de cosas Que sí que podéis usar Aunque no seáis suscriptores ¿Vale? Luego obviamente Cuando te suscribes Pues tienes un montón de otras cosas Algo bueno tiene que tener El suscribirse Más allá de apoyar el canal Etcétera Así que nada Aquí abajo os dejo El enlace de Discord Pincháis Y directamente Subvenís a la comunidad Y nada más Un besito Un abrazo de Koala Agur ¡Gracias!